Carulla significa mucho para los colombianos. Ha estado por más de 108 años en el corazón de millones de familias, aportando innovación y desarrollo a nuestro país. Con un servicio único que se caracteriza por su cercanía hacia millones de clientes, quienes han convertido a Carulla en parte activa de sus celebraciones. Momentos inolvidables para compartir cariño y calidad de vida. Por eso, cuando llega la Navidad Carulla, nuestros clientes siempre están pendientes de los pavos y perniles. Esto significa un aumento en sus compras y un nuevo encuentro con las marcas patrocinadoras de una temporada deliciosa, que siempre llevan amor y cariño para sus familias. La calidad de los productos de Carulla es inigualable. Las ventas de la semana.